¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica porque ya nunca te darán problemas Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados El calor de nuestros cuerpos encontrados en mi cuarto, y la luna fue testigo El amor y que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer, escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con judí barata Que me quedas bien con una whitey Tome que en casa soy una wifey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Wilson y Ander Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue pa' la última misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!